Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Cerca de mil millones de personas pasan el fin de semana confinados por el coronavirus, que ya se ha cobrado más de 11 mil vidas en el mundo. Italia es el país más castigado por la pandemia. En México aumenta a 251 el número de casos confirmados de coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que su gobierno tiene un plan para combatir la epidemia, por lo que pidió no brincar las fases del virus porque de lo contrario nos vamos a desgastar. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, estimó que el pico más alto de contagios en México se presentará hacia finales de abril y principios de mayo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a los capitalinos a no regar sus jardines temporalmente y así ayudar a que familias con escasez de agua cuenten con suministro para poder tomar las medidas de higiene necesarias. También se dio a conocer que con la atención vía SMS, que el gobierno habilitó para dar seguimiento a ciudadanos que presenten síntomas de coronavirus, en cuatro días se recibieron 93 mil mensajes y ya se encontró a una persona con esta enfermedad. La UNAM pide a paristas entregar los planteles ocupados con el fin de estar en condiciones de llevar a cabo las medidas sanitarias. En Michoacán se confirman cuatro casos de COVID-19, mientras que en Tijuana se registra el segundo caso. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, confirmó que su hija resultó positiva a COVID-19. En Campeche, un hombre con machete en mano asaltó una tienda de autoservicios y obligó a los empleados a entregarle varios botes de gel antibacterial. Cientos de mexicanos que se habían quedado varados en Cusco, Perú, interpretaron el tema Cielito Lindo en cuanto el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En Jalisco se tiene contemplada la distribución de mil millones de pesos para apoyar a micro y pequeñas empresas ante la contingencia sanitaria. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamó a los habitantes del estado a mantenerse en casa y evitar lugares concurridos para contener los contagios. En otra información, debido a la caída de granizo en Alcaldía de Tapalapa, en la Ciudad de México, se colapsó el techo de tres naves de la central de Abasto. Con respecto a los casos de sarampión en la capital, la Secretaría de Salud informa que el brote inició en el reclusorio norte. Este sábado se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina en el poblado de Tepecuitlapa, en Veracruz. Se reportó al menos un muerto y nueve heridos. En Monterrey, Nuevo León, se registró dos ataques a balazos con un saldo de tres muertos y cinco lesionados. En el mundo, el gobierno italiano decidió interrumpir de forma temporal todas las actividades productivas, excepto aquellas que son esenciales para los ciudadanos para intentar contener la propagación del coronavirus. Muere Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, a los 76 años. Bolivia plantea suspender las elecciones presidenciales. Además, una corredora fue arrestada en las calles de España tras violar el periodo de cuarentena establecido en el país ibérico. Renuncia virista de salud de Ecuador en plena crisis. Y en Estados Unidos, se aprueba la primera prueba rápida de paracoronavirus con resultados en 45 minutos.